12,8 minutos. Oye, quedamos cansados con el cardio, ¿ah? Del baile. Bueno, el baile. Sí, repitámoslo, pero ¿sabéis dónde lo podemos ir a repetir ahora? A Penko, porque Penko va a estar de cumpleaños, además, y va a estar de cumpleaños muy prontito, ¿ah? Se viene el aniversario con muchas actividades, pero Camila Elso, periodista de Radio Bio Bio, también de Canal 9, Bio Bio Televisión, estuvo ahí precisamente en la playa para mostrarnos toda su bondad. Es rica la playa. Es bonita, es bonita, ya está al ladito, aún a mí, pero así que veamos todo lo que recorrió Camila Elso en la siguiente. Hola, ¿cómo están? Miren nada más dónde me encuentro en la playa de Penko. Por favor, miren esta vista que les estamos regalando y haciendo llegar a todos ustedes en sus casas. Familias completas han llegado a disfrutar de la playa de Penko. Y recordemos también que estará próximo a cumplir 474 años de aniversario. Así también la comuna de Penko promete un show completo con artistas invitados. ¿Quiénes estarán el viernes 16 de febrero acá en la comuna de Penko? Bueno, se los comentamos, Chamanes Q y Devquila estarán inaugurando el aniversario de la comuna de Penko. En este momento ustedes pueden ver cómo está el clima acá en la comuna de Penko. Así también pueden ver cómo familias han llegado a disfrutar de las playas. Podemos también ver cómo hay juegos inflables, acuáticos, para que familias completas puedan venir a disfrutar de este fin de semana en el aniversario de la comuna. Bueno, también comentarles que esta fiesta no solo será un día, sino que también se alargará durante el sábado 17 de febrero. En la comuna de Penko podrán disfrutar del grupo Zamora y también de Salón, quienes estarán disfrutando con todas las personas el aniversario de la comuna de Penko. Nosotros vamos a intentar conversar con algunas personas que han llegado acá al lugar. Nos vamos a acercar porque, bueno, familias completas han llegado a disfrutar no solo de la playa, sino que también de las artesanías que tiene la comuna de Penko en la plaza central. Vamos a tratar de conversar con algunas personas que se encuentran acá en la comuna de Penko, en esta playa. Hola, ¿cómo están en vivo? Hola, si nos pueden señalar, las veo acá disfrutando de la playa. ¿Quién les hizo venir el día de hoy? ¿Están celebrando? Sí, estamos celebrando el egreso del programa Centro de la Mujer. ¡Uy! ¡Qué interesante! ¿Y eso de qué se trata? Es para las mujeres que hemos sufrido violencia intrafamiliar. Buenísimo, muchas felicitaciones por... Miren, algo súper... Hasta un diploma, miren. Permiso, vamos a... ¿Puedo exhibirlo? Permiso, acá está el diploma de acá de las chicas que están disfrutando de la playa de Penko. Bueno, si nos puedes también comentar por acá, vamos a pasar por acá. ¿Tu nombre, disculpa? María Toledo. Bueno, María Toledo nos acaba de comentar que están acá celebrando las chicas en la playa de Penko. También nos vamos a acercar un poco por acá. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela, si nos puedes señalar... Bueno, ya nos mencionaron un poco que están celebrando, pero ¿qué significa para ustedes estar aquí en la comuna de Penko? Sabemos que también se viene el aniversario de la comuna. Sí, bueno, yo soy psicóloga del Centro de la Mujer y estamos aquí acompañando a estas chicas a celebrar este cierre de proceso por una vida libre de violencia en contra de la mujer y independiente de que sea día 14, la idea es poder estar entre nosotras, acompañarnos, cuidarnos. Celebrando el amor propio. Celebrando el amor propio. Buenísimo, muchas gracias. ¿Tu nombre, disculpa? Daniela. Daniela, muchas gracias por conversar con nosotros, gracias chicas. Y bueno, así este mensaje nos entregaban, acá están celebrando y haciendo un llamado también, ¿no? A la importancia del amor propio y también la no violencia contra la mujer. Nos vamos a trasladar un poco también porque también hay más familias que están acá reunidas en la playa de Penko. Bueno, vamos a conversar un poco por acá. Hola, ¿cómo están? Los veo acá disfrutando de la playa. ¿Qué los motivó a venir el día de hoy? Es que nosotros somos de Chillán, entonces allá mucho calor y queríamos pasar un día para acá, a la playa, a disfrutar. ¿Y qué te parece el clima aquí? Porque me imagino que así como dicen que en Chillán es caluroso. Es fresquecito acá, ni comparado, como 10 grados menos que allá. Entonces, ¿recomendado? Sí, totalmente. ¿Tú sabías que entonces también que está el aniversario de la comuna? No, nos enteramos aquí recién viendo los afichos, entonces vimos que iban a venir bandas a tocar el fin de semana. Claro, efectivamente van a haber varios artistas durante el fin de semana, ¿ustedes se van a quedar? ¿Vienen por el día? Por el día nada más, solamente hoy y nos devolvemos a Chillán en la tarde. Buenísimo, entonces acá los dejamos disfrutando. Mire, por favor, necesitamos acá mostrar esto, un clásico, el huevito aquí. ¿Ustedes vienen preparados para el día de hoy? Sí, pero no pasar hambre, la idea. Hambre aquí, por supuesto que en la playa hambre no se pasa. ¿Tu nombre, disculpa? Adriel. Adriel, bueno, muchas gracias Adriel por conversar con nosotros, gracias a ustedes. Bueno, esta es la energía que se vive aquí en la comuna de Penco. También mencionar nuevamente el show y aniversario de los 474 años de la comuna de Penco. ¿Quiénes estarán? Chaman Scriu, Drefkila, Grupo Zamora de Salón y también en el cierre, ustedes no se imaginan, Chico Trujillo. Así también Gloop y un montón de invitados y sorpresas que tiene la comuna de Penco para poder disfrutar en este verano. Nosotros nos despedimos desde la playa de Penco. Nos vemos. Pucha, que lo pasa bien la Cami Elso. Me encantó ahí, puñito para la Cami también por ese tremendo trabajo desde la playa de Penco. Me encantó. Andaba por acá hasta para la playa, si andaba con un trajecito blanco. Como supuesto, porque es una mujer de noticias también, de prensa. Todo terreno. Pero claro, todo terreno y nos mostró ahí, oye, los hueitos duros. Y le mandamos un gran saludo. ¿Tú eres huevito duro? Huevo duro de la mañana al desayuno. Ah, ¿verdad? Uno dice, ve que anda mentiroso, dos completos y un huevo. ¿Mentira? Es que después la gente piensa que yo no me quiere ni invitar a comer después. Oye, y le mandamos un gran saludo también a la psicóloga Daniela Alvear. Cami Elso tuvo la oportunidad de conversar con ella. Estaba ahí en la playa, Daniela Alvear, psicóloga, que nos ha visitado más de una oportunidad para hablar de materia de violencia de género también. Estaba ahí con un grupo justamente de mujeres que recibió esta capacitación, que son sobrevivientes también de la violencia, así que bien, Dani, un abracito. Sí, y abrazo a toda su gente hermosa ahí en la comuna de Penco, que sabemos recibe con mucho cariño y amor a todas las personas que llegan a disfrutar de este verano.